¡Viva la voluntad de la tuya! ¡Jasín, Jernalpú! A pocos días de la Jornada Mundial de la Juventud, que este año se celebrará en Portugal, el Secretariado General de la Juventud Cristiana en Palestina, organizó una misa el 22 de julio en Betjala, Belén, presidida por el patriarcal latino de Jerusalén, Pierratista Pizabala, acompañado por Monseñor Américo Aguiar, obispo auxiliar de Lisboa y presidente de la Fundación JMJ Lisboa. Los motivos de mi visita son dos. El primero es cumplir una promesa hecha a los jóvenes que han venido de Tierra Santa a Lisboa para prepararse para la peregrinación. Les dije que antes de la JMJ encontraría tiempo para visitarlos, y aquí estoy. La otra razón se refiere a lo que siempre me ha dicho el Papa Francisco. No te olvides de los que no pueden venir a Lisboa. He hecho este esfuerzo. Estamos comprometidos a encontrarnos con jóvenes que tienen dificultades para ir a Lisboa, como los de Ucrania y Tierra Santa. Estos jóvenes son un ejemplo. Gracias a su resiliencia consiguen superar todos los obstáculos que vemos. El diálogo y el encuentro, a pesar de todo, son posibles. La Jornada Mundial de la Juventud es una reunión mundial. Es muy importante. Estamos trabajando para atraer a Lisboa jóvenes de todo el mundo que representan esa hermandad universal. Fratelli tutti. Ciertamente, los jóvenes palestinos serán, de manera especial, una presencia muy querida por los jóvenes de todo el mundo. En su homilía, Monseñor Pizzabala se refirió a la numerosa participación de los jóvenes de Tierra Santa este año en la Jornada Mundial de la Juventud. 90 de Jordania, 50 de Galilea, 200 de Palestina y 20 por primera vez de Chipre. El patriarca invitó a estos jóvenes a invertir su tiempo en hacer el bien, a pesar de las muchas injusticias, que presencian en sus vidas. El obispo auxiliar de Lisboa visitó también algunos de los talleres artesanales que han elaborado miles de rosarios para repartir entre los participantes de la JMJ. Este proyecto, llevado a cabo por Caritas Jerusalén, ha dado trabajo a muchas familias de la ciudad de Belén. La Jornada Mundial de la Juventud de Panamá La JMJ Panamá ya contaba con un protocolo de colaboración con Caritas Jerusalén para la elaboración de rosarios. Así que empezamos a hablar con ellos para producir unos nuevos para la JMJ de Lisboa. Mientras tanto, hemos comenzado a buscar ayuda financiera. Se lo pedimos ayuda a la Iglesia necesitada y ahora apoya el proyecto. Un proyecto que permite a muchas familias tener ingresos gracias a la producción de los rosarios que se repartirán en el Día Mundial de este año. La JMJ ofrece a cada joven una experiencia de encuentro con Cristo, un diálogo personal con Él. Son jóvenes que, como recuerda el Papa Francisco, dan una fuerte contribución a la misión de toda la Iglesia, especialmente a las generaciones futuras. ¡Gracias!